El equipo estelar femenil de México de voleibol de playa con Abril Flores y Atenas Gutiérrez ganó la medalla de oro en la primera etapa del Tour de Playa 2023 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol, Norseca, esto en Aguascalientes. Las atletas nacionales vencieron a la pareja de Estados Unidos. En esta categoría, México también se quedó el bronce con Katerin Albarrán y Susana Torres. En Baronil, Juan Virgen Pulido y Miguel Sarabia Delgado ganaron la plata tras caer ante Estados Unidos. Deportes RTQ